muy buenas a todos chavales hoy os traigo un nuevo vídeo bastante interesante en el cual vamos a poder conectar nuestro mando por bluetooth de la playstation 4 xbox 360 o xbox one playstation 3 a nuestro dispositivo android para esto os voy a enseñar dos modos o dos formas de conectarlo y uno es mediante el bluetooth del mando y otro es con este cable OTG mucha gente lo conocerá y simplemente es una salida la cual conectaremos al móvil la típica salida a ver si se enfoca bien y otro es simplemente con esta salida que es salida de porto usb en el cual podemos conectar cualquier pendrive y cualquier salida usb a nuestro dispositivo android os traigo dos formas porque por ejemplo aquí en este móvil si que me funciona bien por bluetooth va bastante bastante bien pero en la tablet si que funciona un poco mal es decir a lo que hasta a veces no no sé si es un problema adaptable porque en el motorola que en moto g 2015 que es con el que estoy grabando sí que sé que lo gasto bastante bien a la primera vez con con el bluetooth del móvil de perdón del mando así que os digo estos dos modos por si no funciona uno tener un poco de salida para poder hacer para poder seguir virgulandolo no seguir usándolo si no funciona el bluetooth este cable en internet vale nada vale dos euros máximo a mí me costó uno con cincuenta en el chino o sea que funciona bastante bien o sea que no tenéis problema si tenéis ya un mando que es lo más caro y este cable que es el típico para cargar pues lo tenéis todo hecho simplemente tenéis que comprarlos esto vamos a hacer lo primero con la tablet y para conectarlo es muy fácil vamos a conectar esto vale a la a la tablet así que nada como si lo fuereis a cargar conectamos a ver vale una vez que lo habéis metido esto se va a quedar así un poco altibajo vale una vez que esté metido simplemente conectamos este a este como se ve y está el mando que está aquí si en el momento que el mando se ponga de color a ver que esté bien conectado en el momento que el mando se ponga de color naranja como estábamos viendo ahí hace un momento y como vais a ver ahí reflejado que se ponga de color naranja como veis en la tablet a ver voy a dejar esto aquí siempre tiene que estar bien conectado en mi cable este es que me falla un poco quizás por eso así que nada voy a enseñaros aquí la tablet quiero enfocarla bien y bueno como veis ahora mismo ahora mismo si que está en naranja voy a apartarlo y simplemente con el joystick como veis aquí vamos a conseguir que que se mueva absolutamente todo de un lado a otro como veis con el joystick si queremos abrir pues por ejemplo si queremos ya abrir el youtube por ejemplo tenemos que usar este panel táctil que tiene el mando por ejemplo de la de playstation 4 y si tenemos pues el equipo 1 o xbox 360 o lo otro pues será otro botón aquí por ejemplo si pulsamos aquí se abre como veis y si pulsamos vale si pulsamos el cuadrado pues se abre también así que nada simplemente con esto lo vamos a mover un poco os voy a enseñar os voy a meter en el asfal 8 que es un juego compatible con el con el mando y vamos a ver si se consigue ver bien como veis bueno este juego he bajado un poco el volumen porque luego empieza el copyright como veis ya me ha captado el mando ya me lo ha captado y por eso me salen aquí para los controles pulso una tecla para continuar vale he pulsado el el panel táctil como veis ahí vemos como a ver si puedo enfocar bien se va cambiando y usando el cuadrado pues nos conseguimos meter en la partida acelerado el tutorial aprender rápido no es que lo he instalado simplemente para enseñaros esto como veis y bueno la publicidad de siempre vamos a ver hacia atrás Nevada y siguiente a ver aquí vamos a darle a siguiente también y a iniciar carrera a ver y bueno los controles son un poco jodidos aquí la verdad creo que lo podéis cambiar no me ha parado en eso pero bueno simplemente con el joystick acelerar, frenar y nitro es lo que podemos hacerlo a ver este es un mapa clásico en este juego es en Nevada a ver es que tenía un problema también con con el trípode pero bueno se ve más o menos bien y como veis va bastante bien esto también tengo nitro cogemos este que es mejor y como veis pues tú vale como veis funciona bastante bien para frenar pues usamos el a ver voy a hacer aquí un derrape usamos el el triángulo y para el nitro a ver usamos la X como veis a ver ahora un momento ahora pues usamos el nitro con el con la X la verdad que está bastante bien en el juego está bastante currado yo y puedo jugar online es una cosa también que está bastante chula y a mi me gusta bastante y como lo veis aquí pues funciona a la perfección si que es verdad que bueno si tienes algún problema en el cable o algo pues es un poco putada porque es mejor siempre por bluetooth ahora mismo voy último de hecho por eso porque tengo el cable un poco jodido entonces a veces cuando se quita aquí como veis ahí que está un poco en en cuando se quita lo naranja pues deja de funcionar muy bien el mando y entonces se estiran a acelerar y no acelera pero eso es un problema mío porque tengo tengo jodido el mando ya lo he dicho antes así que nada voy a enseñaros la otra forma con mediante bluetooth que es mucho más cómoda y mucho mejor vale para esta para esta forma de de conectar el el mando de la playstation 4 vuestro dispositivo android simplemente necesitaréis el dispositivo android y el mando necesitaréis el cable OTG que os he enseñado antes así que lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí bajamos la barra y a ver si se ve bien pulsamos en bluetooth activamos bluetooth y yo como lo tengo aquí ya vinculado pero vosotros lo que tenéis que hacer es pulsar el botón share y el botón de playstation esto empezará a palpitar y yo automáticamente ya me sale aquí como que está conectado entonces si me voy aquí pues en teoría como veis conforme voy moviendo pues va a ir funcionando a la perfección y los a ver los controles son los mismos es decir para abrir pues el cuadrado o lo táctil para salir para atrás le vamos a dar aquí al botón X a ver si le damos a botón X y funciona perfectamente si os gusta pues usarlo aquí para el aquí lo veo un poco tontería simplemente lo veo bien para los juegos a no ser que bueno si tienes una tablet o está conectada y estás en la cama con el mando este por bluetooth pues si que te puede funcionar así que nada vamos a iniciar el juego este FIFA 15 y bueno perdonan este pequeño corte pero se me ha quedado sin materia el móvil y bueno vamos a ejecutar el FIFA 15 Ultimate Team conectado lógicamente con con nuestro nuestro mando aquí lo vemos a ver si puedo saltarlo con esto a ver ahora nos pedirá a ver toca la pantalla para continuar a ver si con esto funciona esto está enchufado si vale pues esto no nos deja aquí bueno voy a mostrarlo mejor así el IG1 bueno vamos a elegir la española vamos a abrir y bueno nos toca de una plantilla esto es cuando lo ejecutas no yo simplemente lo he instalado para enseñaroslo como va con el mando aún lo he probado pero en teoría debería de ir bastante bien debería de funcionar a ver mientras se carga yo jugué a este juego antes tenía un muy buen equipo pero pero bueno luego es como todos los juegos no te cansas un poco y dejas de jugar a ver se ha detectado un mando vale esto es importante pulsa cualquier botón para usar el mando de los juegos vale he pulsado la X y me ha salido esto vamos a ver vamos a ver como funciona y bueno aquí te sale a ver controles en defensa sprint te lo pone como si fuera el del Xbox pero con esto también funciona vamos a verlo ahora mismo supongo que luego se pueda modificar a ver si vale si el joystick pues funciona como el joystick normal a ver un poquito más de brillo quizás se vea mejor me parece casi mejor como veis con el joystick funciona pues perfectamente y bueno si me ha pasado pero como veis funciona los controles vale con este como veis con el reloj corre como lo voy a coger a ver como veis funciona perfectamente también con este juego como se que mucha gente me sigue simplemente por 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 subir videos de Android voy a subir un video de que como hacer esto mismo pero con con Minecraft he dicho que no seguir por Android pero aparte de Android mucha gente me sigue por los videos de Minecraft así que bueno voy a enseñaros a como funciona más o menos con esto y supongo que a mucha gente pues le servirá también porque también lo querré usar para eso así que nada como veis funciona es difícil encontrarlo así funciona perfectamente y nada así esos dos métodos para poder conectar vuestro mando por bluetooth incluso por cable con el OTG a vuestro dispositivo Android ya sea la tablet que lo tengo aquí también aún o a cualquier dispositivo móvil y nada nos vemos en la próxima espero que comentéis cualquier duda espero que le deis a me gusta si os ha gustado porque eso también se viene bastante y nada nos vemos en la próxima y un abrazo a todos o y un abrazo a todos o y un abrazo a todos